Y bueno... Uy, que alto estoy. Uy, que bajo estás tú. Hola, Gaisca. Arroza el león, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Lo que viene siendo a ser la Semana Santa, ¿verdad? Esas cosas. Sí. Hola, soy Gaisca. Hola, tú eres Ñigo Sendino. Arroza el león. ¿Qué vamos a hacer hoy, Ñigo? Que eso es lo que quiere saber la gente. Yo creo que lo primero que vamos a hacer es cambiarnos de silla porque yo estoy muy alto, tú estás muy bajo. Un poco, ¿no? Mi cable me está tirando un poco. No, y porque además voy a hacer cambios sin transición. Aquí va un poco de latencia, pero aquí el mayor espacio que se ve es el que está a tu lado. Bueno, a mi lado. Entonces es a tu lado. Entonces, bueno, vamos a cambiarnos de silla. Vamos, vamos a cambiarnos. Qué teatrillo, qué zarzuela. Qué maravilla. Más maja que acabamos de hacer solo porque los rótulos no estaban preparados. ¡Migo! Dime. ¿Para qué cuentas los secretos de la radio? Ah, bueno. Para ser como tú. Bueno, eh... Se ha aficionado ahora. Se ha aficionado. No estamos poniendo nada. Lo ponen en el título. O sea... No, sí. Aparte de eso, y a falta de que producción me confirme si el sonido es correcto o no, he de preguntarte... Has de preguntarme. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, digamos que lo ponen en el título y lo vamos a hacer, en principio, en ese orden en el que aparece, ¿no? Ajá. ¿Cuál es el meme de todo esto? Vamos a contar la historia. ¿En ese orden? En ese orden, en principio, sí. Yo creo que no, ¿eh? ¿No? Yo creo que no. ¿Para eso no? Bueno, ya lo veremos. Ya lo veremos. Ya lo veremos. Ya lo veréis. ¡Pues! Digamos que nosotros nos entendemos sin hablar. No pasa nada. A lo que vamos. ¿Ah, sí? Nos entendemos sin hablar. Nos entendemos sin hablar, Diego. ¿Ah, sí? Sí, nos entendemos sin hablar. ¿Le mando este clip a tu novio ahora mismo? Mándaselo. Me pareciera totalmente válido. Por cierto, mi novia va a empezar a ser la señora misteriosa en este caso. La señora misteriosa. La mujer misteriosa. Esto te iba a decir. La mujer misteriosa. La mujer misteriosa. Ahí está, efectivamente. En realidad, lo que está pasando aquí es que estamos saliendo los dos y lo del hombre y la mujer misteriosa es... ¡Oh, mentira! ¡Es todo falso! ¡Estamos blanqueando dinero! ¡Claro que sí! No. Estamos blanqueando una relación... Efectivamente. A lo que vamos. Digamos que yo llevo queriendo unos seis años una impresora 3D. Porque las venía en el Eustle Encounter. Vení en el Eustle Encounter. Que siempre me da ganas de comprarme cosas porque la gente tiene torres muy tochas. Pues yo voy a impresora 3D. Yo te quería una impresora 3D. Sabino, estás provocando consumismo en este chaval. O sea, de verdad. De verdad. Sabino, te queremos. Una puta maravilla. Te queremos. Te queremos mucho. Te queremos mucho. Él lo sabe. O sea, quiero decir, esta es su casa como... Literal. Como la segunda casa. A lo que vamos. Que llevo queriendo una impresora 3D muchísimo tiempo. He buscado alternativas. cosas y tal. Y me he recomendado en su momento Darka. O sea, desde que Darka. Me he recomendado una marca que es Creality. Que tiene una CR10 de Creality. Una de las impresoras más antiguas del 2014, del 2015. Tiene y sigue tirando y no ha fallado jamás. ¿De qué año? De 2014 a 2015. 2015. Perfecto. Entonces, yo estoy mirando. Este chiste es del señor que hacía malviviendo. Que salió en un reel diciendo 2015. Y ya está. ¿Vale? Entonces, tío, ¿cómo? Y se lleva aplicado desde entonces. ¿De regalo? Nunca he sabido... Desde 2015. Yo nunca he sabido qué cojones es, pero da igual, lo he aplicado. O sea, me da igual. Borja, vos un saludo para ti también. Borja, vos un saludo. Después de todo esto que no tiene nada que ver con la impresora... Bienvenido a la intro de Gaming Room. Efectivamente he dicho, pues me voy a comprar una impresora. Y resulta que la que yo quería, que era la Ender 3 Max Neo, estaba de rebaja hora. Iba a dejar de estarlo, mágicamente. Pues posiblemente cuando veáis este video en YouTube. O sea, ¿me estás diciendo que esto es una Ender 3 Max Neo? Te estoy diciendo que este puto trasto, que por cierto, quiero que veáis y que pesa 20 kilos... Necesitas ayuda igual. Eso no me vendría nada mal. Este puto trasto que está aquí... Dale, 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 dale. Tira, tira, tira. ¡Ay, hombre! Son 20 kilos de impresora 3D. No se ve absoluta. Es una caja enorme. Solo se me ve a mí. Es enorme. No tiene ningún tipo de sentido. La producción nos va a facilitar ahora mismo un cúter porque si no... Entonces, efectivamente, vamos a abrirlo. De hecho, es que se ve tan poco que incluso la cámara de arriba... ¡Hola! ¡Tampoco se ve nada! Está demasiado cerca de la cámara, es de coña. Lo sentimos. Así que vamos a abrir. Vamos a ir sacando piezas. De hecho, vamos a bajarla al suelo, Íñigo, mejor. Vamos a... Porque si... ¿Vamos a abrirla aquí? No, porque no tenemos dónde poner las piezas. Si está la mesentera ocupada. Vale, pues espera un segundo entonces porque tengo que hacer esto. Magia. Vale. Y efectivamente, vamos a bajarla al suelo. Venía de pie en principio, parece ser, pero realmente la zona por la que abrido es esta. Un poco más para atrás. Un poco más para atrás. Así que... Ahí está. Con toda la calma, con todísima la calma, vamos a ir abriendo y vamos a ir sacando piezas. Oye, me gusta esta escenografía que nos permite cierta profundidad y poder efectivamente... ¡Epa! Ahí está. No es que vayas. Y poder efectivamente abrir cosas en el suelo y que se vea. Vale. Un lado y otro lado. Yo no la he abierto a fecha de hoy. O sea, quiero decir, la podría haber abierto efectivamente dentro de... ¿Pero por qué es una matrioska? ¿Y por qué está al revés? Porque hay una caja dentro de otra caja y está al revés. Api, la sacamos esta. Vale, vamos a dejarla aquí. Al revés. Vale, ¿cuál es la movida? Que no viene esto solo. ¿Vosotros veis aquí que es la impresora? ¿Pero con qué viene? Con... ¡Oh! Efectivamente... ¡Oh! Dos kilos de pelea. Ale. Has hecho temblar todo poniendo dos kilos de pelea en el... Encima de la mesa. Claro que sí. Perfecto. Entonces tenemos una caja enorme. Eso es lo que haga falta. Ahí se queda. Bueno, la caja enorme la voy a hacer desaparecer mientras tú... Perfecto. Vamos a seguir abriendo porque aquí dentro ya sí... Claro, la lógica está en que esto era... La lógica está en que no te verá nadie. Bueno, hola, ¿qué tal? La lógica está en que esta es la propia impresora, la caja que te da Creality con las dos bobinas que os hemos mostrado ya que tengo... Os la pongo otra vez. Que las tengo aquí. Pero aquella caja es la que ha cogido todo esto y la ha metido dentro de una caja de la empresa de envío. Que no es la misma empresa que la que envía la caja. Que la que envía la impresora, mejor dicho. O sea, Creality hace su gestión de paquetes y cosas. Pero son una empresa indie poco conocida. Indie poco conocida entre muchísimas comillas. Entonces, en lo que hacen es que... ¿Esto de dónde coño viene? Esto viene desde Bélgica. Desde Bélgica. La empresa es alemana, el almacén está en Bélgica. Bien. Pues esto viene desde Bélgica y ha tardado una semana en llegar. La verdad es que esperaba más grande todo esto. No, la verdad que no. Por suerte, no. Este es el paquete de tamaño que efectivamente dicen ellos que es. Porque aquello se pasa bastante de las medidas. Entonces vamos a abrir esta que aquí dentro ya sí que deberían empezar a ver las piezas. Y lo bueno que tiene Creality como concepto y la gama Ender más es que es muy user-friendly. Entonces realmente el montaje de esto es muy sencillo. Tiene 3 o 4 piezas. Hay que atornilar todas con las propias herramientas que te traen ellos y ya está. No tiene más. Entonces vamos a bajar esto al suelo ahora sí. No, no, no. Es que no tenemos donde ponerlo. La base es enorme. Bueno. Entonces. Pero primero vamos a ver qué hay aquí. Bueno, esto sí. Puede estar guay. Vale. Manual, ¿qué vamos a usar? Hay un poquito de zoom que podemos quitar. No. No pasa nada. El Quick Start Game. Esto me hace falta. ¿Cómo no? Un cable de alimentación funcionando. Tenemos una espátula para quitar las piezas y esas cosas. A ver. Aquí tenemos trasterío vario que tienen pinta de ser tornillos y cosas y herramientas variadas. Esto es para poner la bobina. La bobina de pelea la pones aquí alrededor en uno de los laterales. Esto será el soporte de la bobina. Si no es más pelea. Esto es una bobina que ya... Esto es más pelea. Más bobina. Y ahora es como trabajos. Esto suele ser habitual que la impresora te venga con una bobina de... Pues entonces tengo más bobina. ¿250 gramos? Sí. ¿Medio? Sí. 250 gramos. Vale. Pues además de todo este trasterío que estáis viendo aquí lo vamos a dejar. Ahí atrás tienes una mesa detrás. ¿Cuál es el dilema de esto? Que hay que quitar esta pieza. Porque por aquí debajo está el trasto. Tenemos entonces la masa que tiene protegida por cierto. ¿Cómo tiene que ser? Tenemos los brazos. Lo que... A ver si soy capaz de sacar esto. Te voy a... No dar el honor de sacar esto. Vale. O sea, esto es... No te preocupes. Lo que viene siendo a ser... Es que no se ve en ninguna cámara pero ahora lo haremos ver. Ahí está. Esto es la estructura que hace por arriba o por abajo. Pero en verdad no veo la opción de... Y luego aquí hay otra vez. Y ahí es donde lo anclas. En el que irá a izquierda y a derecha. Efectivamente. Efectivamente. Muy bien. Entonces, vamos a bajar esto ahora así al suelo. Sí. Y vamos a ir sacando las piezas. Espera un segundo. Esto se ha quedado ahí un poco. Ahí está. Vale. Entonces vamos a bajar con mucho cuidado. Vale. Vale. Y vamos a ir sacando piezas y haciendo cosas porque esto de momento no nos hace falta. Esto nos hará falta después. Vamos a ir poniendo cosas aquí encima. Empezamos por la estructura esta. Tiene cables. Lo que no sé es si estos cables están enchufados. No, probablemente no. De hecho, de hecho sí. De hecho, igual primero la base. De hecho, está todo enchufado. Au. Au. Cuidado. Sí, está todo enchufado. Está todo enchufado. Vale. Enzo. Vale. Me acabo de dar cuenta de un pequeño detalle que yo no sabía. Que es que para hacer adelante y atrás la base es la que se mueve. Claro. Siempre es la base la que se mueve. No. Hay en otras impresoras en las que no. O sea, en este caso tienes tres ejes. El X, el Y y el Z. Claro. Suponiendo que es X y Z arriba y abajo se mueve este y de lado a lado también pero esto se mueve hacia adelante y hacia atrás. Por lo general. Arriba y abajo está claro que te lo hace esto. Izquierda y derecha lo hace el propio módulo del estufor pero adelante y atrás te lo hace la base. Entonces, ahora es cuando toca mirar el Quick Start Drive para mirar cómo hay que montar esto. Porque como compren de las señas yo no he montado una impresora 3 en mi puta vida. Ah, no. Yo tampoco. Pero bueno. Efectivamente. Digo yo... Mira, tiene con pegatinitos. Digo yo que esto tiene unas hendiduras en el lateral pues probablemente irá encajado ahí. Esto que es para darme las gracias por haber comprado. De hecho, literalmente... Ah, no es la garantía. Bueno, los documentos estos de garantía... Joder, de hecho me faltan piezas aquí. Ah, no. Me faltan... Los documentos estos de garantía que sepáis que en la práctica no tiene ninguna validez. O sea, quiero decir, el fabricante te tiene que dar la garantía independientemente de que tú le hayas mandado el papelito o no. Ah, ah... Esto es para usar cosas... No sé qué... Bla, 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 bla. Me parece muy bien. Vale. Printer installation. Entonces, es cuestión de poner este palo hacia delante efectivamente y tiene aquí las hendiduras que mencionabas tú. Y aquí van a ir unos tornillitos que serán estos. Sí, lo que no sé si estamos pisando... No, me da que... Júrate. Y así. Esto es una cosa que no se enseñó y que no estaba viendo. A ver. La maravilla que es la pantalla. Ah, con eso controlas la... Efectivamente. Que de hecho va a ir aquí a la derecha y me acabo de dar cuenta de esto que lo vi en ese momento. Vamos a estar esto por atrás para que lo veáis. No se ve. Ah, bueno, pues tiene un cajoncito para guardar los... El cajón de la mierda. Tiene un cajoncito para guardar las herramientas. Me encanta ese trasto, ese cona. Vale, entonces... En la parte de adelante que tampoco se está viendo ahora mismo hay una ranura de microEGD que... ¿Ah, sí? Sí. Ahí. Aquí, y con... Y... para enchufar por micro. Esa que la cosa hace. Bueno, no me preocupa. Vale. Entonces, list of accessory kits. Demasiadas cosas. El accessory kit es este trasto. No, pero... Quiero decir, accessory kit igual no es... ¿Cuántas cosas? Creo que voy a subir un poco la cámara para que... Y no estaría mal. No estaría mal. Ahí. Vale. Entonces... Aquí es demasiado. Install the printer. Place the gantry frame in the slot of the base. ¿Esto está todo en inglés? Me estoy cayendo encima. Es que es lamentable. Vamos a... Vale, vamos a ponerlo aquí. Ok. Ahí. El bastidor del portico en la runa de la base desbloqueado con 4 perros de cabeza hueca hexagonal M5 por 65. Y efectivamente, aquí debería ponerte cuáles son los... No se está viendo nada, Gaisca. No te preocupes. Esto tiene ello. Está bien dorado. Esto tiene ello. O sea, quiero decir, realmente, estáis viendo aquí abajo que en la base, no sé si lo veis, pero aquí, en estos laterales, mira aquí un poquito que es donde entran estos brazos. Estos brazos. Está claro que esto necesita la intervención de dos personas porque como viene todo cableado... Aquí herramientitas varias. Las hendiduras de las que hablábamos son estas. Dite, antes te tiene el micro SD. No creo que sea esta hendidura. Yo creo que sean estos cuatro tornillos. No, sea extendidura. Yo creo que sean eso. Sí, sea extendidura. Lo que estoy buscando son los tornillos de post para ello porque todo sea que no pero juraría que... Juraría. O sea, los tornillos que dicen que usé son M5 por 65. ¿Son estos M5 por 65? No, estos me parecen pero gordos, ¿no? Ah, son estos. Vale, pues sí, vienen cuatro así que sí, van a ser esas hendiduras pequeñas. Porque si no, vendrían ocho porque en las otras hay cuatro por cada. Vale, entonces... Esto por aquí y vamos a dedicarnos a... Este cable igual no va por ahí, ¿no? Este cable es el destrozor. Esto igual va por ahí fuera. Sí, sí. Quiero pensar que sí. Y esto... Esto debería entrar... Claro, ahí está. Un plazo más abajo, yo creo. Tienen que entrar los dos. Claro. Ahí está. Vale. Y ahora debería ser... Ya me puedo sentar, por Dios. Cuestión de... Literalmente girar y que entras, ¿eh? Sí. Quiero pensar porque debería entrar hasta efectivamente abajo del todo. Así que esto es cuestión de... Lo que no sé y lo que no he mirado es qué cabeza lo usan. Es decir, cuál de estas... Escagonal. Sí, estoy por hecho que sea la grande. Dame otro tornillo que voy a ir haciendo de otro aquí. Sí, vamos a ir poniendo. No era directamente apoyado. Esas manitas de cirujano, qué bien va a quedar. Bueno, madre, lo lleva más claro. Epi, este se me ha bloqueado. Esto te lo has comprado tú, te lo han regalado. Me lo he comprado yo. ¿Qué ha pasado aquí? Esto me lo he comprado yo. ¿Con tu dinero? Con mi dinero. Con mi dinero que me han dado. ¿Ganado honradamente? No, ¿verdad? Bueno, yo diría que sí. Yo diría que sí. Que te den la paga no es ganar dinero honradamente. Ya, no es para pagar. De hecho. ¿Has trabajado algo? De hecho, sí. De hecho, llevo trabajando ya unos meses. Vaya, vaya. O sea, la parte de mi trabajo es para otras cosas, pero sí, sí que llevo trabajando unos meses. Con dinero legal doy fe. Me encantan las intervenciones de tu madre. que sí. Es una maravilla. Si me pasas una llave, yo... No sé si te valdrá, porque yo la que estoy usando es la grande. Ya casi tengo. A ver. Esto está claro que es mejor entre dos, porque... Sí, 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 no se tarda un ratito. Y, joder, los tornillos, por ejemplo, esa no debería valerte por la misma su pequeña. No. Miquel, ¿tenemos llave salen aquí? No, no hay prisa, no hay prisa. La verdad que no. No hay prisa, no. Bueno, mientras yo voy atornillando, que esto va a llevar un ratito, Diego Serrino, cuéntales cosas a los viewers, no sé. ¿Qué cosas? No sé, lo que tú quieras, Diego. Bueno, acabo de publicar, de hecho, hace poco rato, voy a decir acabamos, porque realmente lo publico yo, porque... pero... somos un equipo, el de La Pelús Podcast, me encanta que no se me veía, o sea, es una cosa maravillosa. Así como resumen del Gran Premio de Australia, dentro de... este fin de semana no hay Fórmula 1, el fin de semana que viene, porque entre otras cosas, este fin de semana es Semana Santa, pero también es el final del Ramadán. Correcto. Porque, por lo que sea, pues la Fórmula 1 también está a tope con el tema musulmán, porque los árabes están poniendo... los árabes, los de Arabia Saudí y los de Bahrein y toda esta gente están poniendo pasta. Miquel, insisto en que no hace falta, ¿eh? Insisto. Entonces, pues la Pelús Podcast acaba de publicar episodio y después de eso, pues nos toca un poco de... Es un poco movida esto, porque sí que se dice que los torneos te dan un rato en entrar. O sea, te quiero decir... Bueno, yo los tengo ahí... Hay un punto ya en el que están duros y ya tienes que usar la llave Allen, pero a partir de un punto. Esto... Pero es que esto entra hasta dentro del todo. Es perfil de aluminio maravilloso. O sea que... Para que no pese mucho, pero sea duro. Lo pese muchísimo porque... Cuando yo le digo a nuestro querido compañero de producción que no hace falta algo, él me lo consigue igualmente. Ese es Miquel Carmona. Ese es Miquel Carmona, el conseguidor. Es Miquel Carmona producción, literal. Voy a sentarme porque me estoy quedando sin espalda. Correcto. Y así se te ve... Hola. Buenas tardes. Sí. ¿Qué más os puedo ir contando? Hemos... grabado esta semana... No sé hasta dónde hay que meter esto. En esta noticia lo estoy apretando. Bueno, pues entiendo que hasta el fondo. Es que no sé cuál es el fondo. Solo nunca ha sido un problema. Ah, vale. Sí, sí que sé cuál es el fondo. Pues cuando... Ya deja de... En fin. ¿Qué más? Hemos grabado esta semana... Esto es nuevo. Esto no lo hemos contado ni en ningún sitio. Hemos grabado esta semana un episodio de una cosa que no va a ser Eusca Digital, pero va a ser... Pero va a ser Maze by. Producción de la asociación Eusconet que se llama Podcast and Vote. Una iniciativa de la asociación Ecibis financiada por el Parlamento Europeo que en diferentes actividades buscan la participación de los jóvenes en las elecciones europeas. Yo le pondría un asterisco a esa frase pero eso es mi asterisco. No el suyo. No el suyo. Y os busca la participación de los jóvenes en las elecciones europeas. Bueno, la mujer misteriosa me dice que se ha pasado por el estreno a pesar de que no haya dicho nada y que a ver si conseguimos montar en persona. Claro que vamos a conseguir matarme presos. Sí, seguramente. Cero dudas. Y, bueno, pues el primer episodio está ahí en Barbecho. Está caldeándose. A falta de cuatro cositas de edición y probablemente en los próximos meses. ¿Meses? No, mes. Sí, meses. Porque estamos en... No, mes. Porque ya estamos casi en abril y las elecciones son en mayo. Pues en el próximo mes haya varios episodios de ese podcast. Ajá. Producido, pues, por la asociación Usconet. Y hablando de abril. En estrecha colaboración con la asociación de civis. Y hablando de abril. Y hablando de abril, también en la agenda tenemos Euskal Pod, las jornadas vascas de podcasting que se van a celebrar. Si no hay sorpresas, por favor, que no. Esperemos. Yo le rezo a todos los santos y a todos los dioses que tenemos. Que Dios nos ampare y que diría Rosalia. No, yo es que necesito que me amparen varios dioses. Buenas tardes, Borja Arbosa. Gracias por la luz. Cómo no. ¿Por qué cuántos medios has suscrito, Borja? Treinta. Dios. Ahí, a tope. Dos añitos, literalmente. El más fiel de todos. Borja Arbosa, por cierto, que va a estar aquí en esta santa casa. Eso ya, eso ya. Es que estamos a tope de power, ¿eh? Últimamente. La semana que viene, quiero decir, volvemos a grabar en Red Ando, salían sean 20 minutos. También. Es decir, aquí en vivo y en directo toda la victoria. Vamos calentando motores. Literalmente. Entonces, Euskal Pod, jornadas vascas de podcasting, el 13 de abril, tenemos ya la... ¿Cómo lo llevas tú? Euskal Pod de culo. Esto. Esto bien. Tenemos ya lo que es el programa cerrado. Mira lo que dice Borja. Los patrocinadores también. Y nada, y estamos ya simplemente promocionando y empezando a publicar. Comunicativo. Y a comunicar las cosas que tenemos que comunicar. Ahí está. Por cierto, por cierto, en Euskal Pod va a haber un nuevo episodio de Ciber Choco. Correcto. Eso también. Espero también que salga. Lo comentamos a los dioses, pero no has mandado lo que tenías que mandar. El director del Ciber Choco no le ha mandado al subdirector del Ciber Choco. No le ha mandado a la coordinación de Euskal Pod. O sea, este capullo no me ha mandado. Mentira. Literalmente, el director del Ciber Choco no le ha mandado el autodirector del Ciber Choco. No, yo no soy director del Ciber Choco. Yo soy asistente técnico. Asistente técnico. ¿Qué acaso? Asistente técnico. ¿Qué acaso? Bueno, yo creo que esto ya está apretado a tope. Pues mira, Borja tiene toda la razón del mundo. De hecho, no lo va a ver. O sea, va a ser demasiado realista. Bueno, ¿tienes los dos ya? Yo tengo los dos ya. Vale. Esto en principio también. Vamos a comprobar. Esto es un poco... Efectivamente. Está ya todo anclado. Sí, no se cae. Parece que no se cae. Vale. Y aquí atrás tenemos unos cablecitos. Si miras, Íñigo, aquí debajo tenemos unas ruedas. Esto es para ajustar cada uno de los puntos. Y sí que es cierto que el plastiquito se va a tener que quitarlo. Sí, pero... Pero tiene unas pinzitas. Entonces... Pero, a ver, es que aquí hay dos cosas. El plastiquito en cuestión... Sí. Vamos a mirar qué nos dicen por aquí porque nos dirán cosas. El plastiquito en cuestión es para cubrir la base pero luego las pinzas es porque si te fijas aquí la base es realmente una chapa de aluminio y otra chapa de otro material encima. Entonces, las pinzas es para que se mantengan los dos unidos. Claro, claro, claro. Y si tienes que cambiar la parte de arriba la puedes cambiar. Eso es. O sea, repairability, gracias. Vale, entonces, a lo que vamos. Pero vamos, que con tirar del... Tenemos ya la impresora clavada con sus tornillitos y ahora lo que hay que hacer es instalación de la pantalla. Entonces, la pantalla tiene su propio soporte. Ah, pues no. Ah, pues no. Es verdad, eso eran otros. Coloque el kit de pantalla a la derecha del perfil. O sea, que ya está hecha, efectivamente. Encájelo en el perfil de forma horizontal y luego apriete los pernos. Vale, entonces, eso. Hay un cablecito. Ese cablecito es el que va aquí arriba. Toma ya todos los colorcitos. Qué cuqui. Todos los colorcitos. Entonces, tengo que tirar tal cual y hay que engancharlo aquí abajo. Ya, pero hay que engancharlo ahí abajo. ¿Qué tiene eso? ¿Qué tiene tuercas? Tiene como unos... A ver. Tiene como unos... unas... embrillas de... ¿Qué sería esto? ¿Entiendes? ¡Ah, joder! Tiene como sendino. Dime. Ah, muy bien. Eso tiene de todo... Déjame... ¿Dónde está la llavecita del... Voy. La pequeña. ¿La pequeña? Sí. ¿La más pequeña de todas? Porque yo te voy a dar aquí el toque para que... Para lo que quieras, esta. Esta es súper graciosa, me hace gracia. ¿Cuál necesitas? Tienes unas cuantas. Esta. ¡Epa! Vale. A ver. Porque esto veis que aquí tiene unas tuercas que son planas. En el perfil de... Sí. En los perfiles estos puedes meter así una tuerca digamos de lado y aquí... y con el tornillo pues apretar. Entonces creo que va a ser este. De hecho esto va aquí también. Esto va aquí a probar que... Esta ya no me vale. ¿Qué tiene? ¿Está más pequeña? Sí. Más pequeña. Vale. A ver si esta es demasiado pequeña. ¿Si te va bien? Esa ya ves demasiado pequeña. Vale. Pues tengo esta. Que es intermedia. ¿Eso es? Que es esta. Vale. Vale. A ver si yo soy capaz de hacer esto y tengo razón. Porque una cosa es que yo de la teoría yo doy los tips de la teoría. Luego viene la práctica y dice ¡Ja! Estoy clavando esto. Ahí está. Y entonces está clavado. Lo que dice es primero que agelar una delantera del rack y luego presione hacia abajo. Estaría bien que el explicase... Estoy intentando entender. Vale. Eso básicamente. La gracia está en que la gran mayoría de impresoras según estáis viendo nuestra cámara ahí abajo la gran mayoría de impresoras de este tipo tienen la bobina aquí arriba. Tienen el soporte aquí arriba para poner la bobina. Sí. Y la bobina tira hacia abajo. En este caso no. En este caso el soporte va aquí. Abajo a la izquierda. Aquí donde estáis viendo en cámara en grande. Y la bobina que se va a enganchar aquí en esta ruedita sube hasta arriba. No. La gran mayoría de casos no es así. Pero oye cosas. Y esto parece ser que es aquí y que por ende va a haber que encajar aquí. Lo que pasa es que no estoy entendiendo muy bien el cómo ni el cuándo. Esto la verdad que una guía no es. Es un unboxing literal. Más que otra cosa para que veáis las impresiones de aquel muchacho que está histérico por fuera e histérico por dentro. O sea realmente. O sea esto en principio de hecho tiene aquí una especie de guías marcadas para llevar los cables y que por ende si no me equivoco va a haber que encajar primero ahí está esa y luego hacer y ya está encajado. Me encanta. Bien. Hace clack y hace clack otra vez. Me encanta. Hace clack y hace clack. Vale. Y luego hay que conectar cables que esa es la otra movida. Entonces para los ejes y tal pues muchos otros cables de hecho aquí ya vienen conectados pero nos quedarán algunos. Entonces pues por ejemplo mientras Íñigo está terminando de hacerlo la pantalla ¿está enchufada? No porque todavía no todavía no porque hay que enganchar los ejes Z son los de altura entonces estos ejes Z tienen aquí unos conectores aquí hay uno y aquí atrás hay otro no me lo he cargado solo he separado las no estoy en ningún sitio solo he separado las dos partes para que sea más fácil la tarea que tengo que hacer ahora es cuando yo no lo impido ver porque tengo que enchufar que quites de en medio y ya está enchufado quite usted de en medio señora ahí está destrozamos aquí un par de cables y tal cual todo muy mono todo muy bonito total que estoy haciendo yo la parte más penosa en este caso la del monitor ¿por qué has soltado eso? coño pues porque si tengo que apretar de este lado y acabar con esto puesto pues un poco mal un poco mal ¿verdad? un poquitito ah bueno y hay más cosas que se vienen ¿así? sí ¿así? sí por ejemplo ¿cómo que? ah bueno lo que decía Borja ajá el streaming ajá el streaming misterioso es que me encanta todo es misterioso en esta casa es que hay que mantener un poco el misterio pero efectivamente la semana que viene va a haber aparte de enredando salirse de gaming room las cosas habituales va a haber un streaming el streaming para ser exactos bueno sí el streaming porque llevamos como dos años para hacer eso ¿un año? por lo menos es que no me acuerdo que verano fue la verdad yo tampoco pero fue en un verano fue en un verano que intentamos hacer un streaming de cositas de coches que no salió que no salió y creo que sí básicamente no salió el cajoncito es este producto que me encanta ese coño o sea porque de hecho vi un modelo en Ziniverse que era expresamente un cajón adicional para la Ender 3 a secas porque no tenía cajón y era un cajón adicional para poder enchufarla para poder ponerle cosas ¿y qué iba a decir yo? y bueno pues ese streaming va a consistir en demostrar Gaiska tus habilidades que son una mierda al volante y de hecho quiero aprender a usar la palanca de cambios eso es la autoescuela Gaiska amigo aquí en Euskadi Digital no enseñamos a usar palancas de cambios amigo vale y aquí mira lo que nos están diciendo para la nivelación lo voy a ir contando ya a la gente lo que nos están diciendo para la nivelación es que tiene un botón ya el solo para hacerlo que es el CR Touch de hecho si estáis viendo aquí arriba ponme la otra escena por favor la nuestra esa cámara la que está bajo la izquierda si os fijáis este trasto de aquí está al otro lado pero este trasto de aquí es el extrusor que es por donde se caminenta y tal que está súper ventilado y toda la hostia y esta pieza de aquí esta piecita esta puntita de aquí es el nivelador esto lo usa la impresora para nivelar automáticamente todos los puntos y saber a qué distancia está entonces lo único que hay que hacer es literalmente darle aquí nivelar que se nivele automáticamente le das a un botón se nivele el solo y luego sencillamente tienes que ajustar el offset de Z para que se pegue más cerca o más lejos que para eso tendremos que usar un folio de papel y ya literalmente es empezar a imprimir ¿estás seguro que es un folio de papel? tiene que estar tiene que estar a un folio de papel de distancia que son entre 0,08 milímetros y 0,1 milímetros entonces literalmente es la prueba es una vez se haya nivelado ponerlo aquí poner directamente un papel y hacer ajustar y ya está y no hay que hacer nada más bueno si soy capaz de poner la pantalla entonces y después de eso pues es cuestión ellos te dicen que usen el Credit Slicer que es su propio software para todo esto pero nosotros vamos a usar el Cura porque es lo que llevo yo básicamente porque él es muy religioso y estamos en Semana Santa XE entonces la movida y esto es algo que os quería yo explicar es que cuando vais a Thingiverse páginas aleatorias para poder descargaros modelos 3D cuando los diseñáis vosotros incluso en CAS o en Blender o en lo que sea vosotros el archivo que os vais a descargar es un .stl o un .obj en su defecto un .style o un .object pero la impresora no entiende ni de .style ni de .object la impresora lo que tiene es código y el código es un .gcode que de hecho el Cura el propio Cura cuando tú creas y tal cuando tú inicias y su puta madre te crea un código de inicio y un código de final para que la impresora entienda que cojones tiene que hacer o sea esto a fin de cuentas no deja de ser como si programaseis esto en C y hiciese ahora abajo ahora izquierda ahora derecha ahora arriba pues es lo puto mismo pero para imprimir entonces el slicing es ese proceso de convertir sstl o sbj en un .gcode que pues lo cierto es que se traga bastante tu gráfica durante como 5 segundos las cosas como son bien 5 segundos aprox incluso menos pero se traga tus recursos es que aquí hemos tenido cucu estoy dentro de un barco cucu hemos tenido una árida discusión de que coño ponerle a esta máquina para controlarlo y es la de a ver de mis amores si necesitas algo que use gráfica pero durante muy poco tiempo pues igual no te ponemos aquí un ordenador con gráfica ponemos una raspberry pi y ya está y Gaisca diciendo no pero es que el stl y el .bj y la conversión y yo pero si son 5 segundos bueno en cualquier caso alto con la gráfica de tu casa en cualquier caso que esto lo que nos está diciendo tu madre mi madre tu madre tiene que aguantar el el explosivo termonuclear que tienes ahí puesto en tu habitación por lo menos sácale un poco de provecho joder ya le está con provecho por lo menos por lo menos entonces la movida hazlo por tu madre esto viene la propia SD que de hecho viene con una micro SD efectivamente bien ya ha montado la pantalla ole está enchufada si vale entonces esto va a haber que quitar el plastiquito mira esto no pero no si va a haber que quitar la grapa de alguna manera las grapas la grapa es que la grapa está apretada ya pero se puede sacar o sea si quieres se puede sacar bueno eso ya como es tu impresora lo haces tú yo hacemos así y luego voy a tirar de esa grapa está tirando de hacia afuera a ver no vamos a imprimir con las grapas encima ya ya o sea el plástico es un plástico protector pero luego esta superficie se calienta entonces y de hecho si os dais cuenta el dibujo que tiene porque realmente tiene dibujo no es casualidad la superficie tiene que ser porosa porque si no spoiler el objeto no se pega entonces esta grapa ya me está sacando un poco más los huevos entonces el protector que le han puesto se pega bien hombre esta me está sacando vamos a intentar quitar esta otra a ver si puedes quitar tú esa yo no está muy dura es que tiene dos tornillos en vez de uno la otra tenía un tornillo ¿tornillo? si las grapas no tienen tornillos si si míralo por debajo no ves aquí un tornillo y una tuerca y una chapita que sale hacia la grapa gaisca si no como así que has quitado esto y no has salido entero claro pero es que estas ah pues sí ah pues sí ah de locos si es que ya lo decía de locos si se me hiciese caso en esta casa míralo qué bonito si se me hiciese caso vale entonces ¿la vamos a enchufar o qué? habrá que no habrá que probarla una regleta por favor entonces esto viene de hecho con una micro SD viene ya de base te la dan ellos es de coña y tiene algún objeto dentro de la tiene varios de hecho o sea podemos poner a imprimir en principio deberíamos si no lo vamos a poner aquí quieres ir no vamos a intentarlo ¡eh! ¡cájate! epi es un adaptador en verdad yo pensando que era la micro SD a secas pero no no es una micro SD con un adaptador USB bien perfecto toma enchúfalo al ¿a dónde? al de arriba ¿qué arriba? arriba a lo del ah vale el dilema de hecho el mayor dilema es que esto es una creo que es una micro SD sí entonces pero esto lo que acepta no es una micro SD ¿cómo que no? ah pues sí ya está viendo el tamaño de una SD no os lo voy a poner en pantalla pero sí y luego mi pregunta es ¿esto en qué dirección va? al revés ¿al revés por qué? no al revés ¿al revés por qué? los contactos por abajo vale entonces no lo vamos a enchufar todavía ¿por qué no? no porque primero quiero enchufar la impresora claro claro yo te decía enchufarle la tarjeta ¿cojones? pero ponle la tarjeta prefiero verla primero vale pero a ver aquí luego tenemos una cuestión a ver ah luego un dilema no se puede encender antes de comprobar aquí abajo tiene una opción en la que se ve es que no ve una mierda pero es que hay que verlo porque hay que configurarlo porque depende del tipo de voltaje que tengas hay que ponerle una o la otra pues no eso no está ahí efectivamente está en 230 voltios que es lo que tiene que ser ¿no? sí porque aquí 115 no tiramos entonces 230 tiene que estar a la derecha puesto y te dicen expresamente y es esta cosita no no baja un poco baja un poco baja un poco no se ve es aquí ah vale ese pin rojo tienes que cambiarlo de lado en caso de que uséis 115 entonces tiene que estar a un lado o al otro y te dicen expresamente que lo hagas porque si no te la cargas sí sí porque las cambios de voltaje entonces esta al lado del 230 la vamos a poner aquí sobre todo para que se vea para que se vea un poco la pantalla y un poco lo que estás haciendo ahí está y enzúfalo y tengo miedo tengo miedo tengo miedo básicamente porque tiene un botón ¿estamos ready? sí está haciendo ruidos vale entonces aquí nos está en el sitio lo vamos a poner en español y aquí lo tenemos todo nos está poniendo que nos está poniendo temperaturas efectivamente entonces lo primero que tenemos que hacer es nivelar y va a hacer su ajuste de 25 puntos el solo sí voy a intentar se va a poner al centro ha hecho las esquinas y ahora se va a poner al centro va a bajar muy lentamente se lo hace siempre no os preocupéis siempre baja esa velocidad vamos a poner el cable por aquí con todo el cuidado y va a bajar súper tranquilamente literal padre de dios sí 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 la bajada la hace lenta nosotros tenemos que hacerlo después esa es la gracia ese es el dilema esto es tamaño de fusil si no esto es rosor de foco ponlo al cajón de hecho sí deberíamos porque tengo ahí las cosas de esto tengo piezas ahí chanales que no sé ni qué son ah sí esto es una boquilla para estruzar en principio ya tiene una puesta efectivamente pero esto es una boquilla para estruzar entonces piecitas que podemos usar después los cintos también aquí viene con de todo esta cosa a Liori también se acaba de suscribir a Lidia va a explotar por tercer mes gracias a Lidia por la sub gracias va a explotar a ver sí que es cierto que está haciendo bastante ruido pero dentro de lo que es una impresora 3D hace bastante poco no hace mucho se está rayando porque no sé dónde está el ejeceta efectivamente hasta que llegue abajo no tiene ni idea hombre igual el protector de la pantalla lo podemos quitar sí venga la satisfacción la satisfacción la satisfacción vale entonces va a llegar abajo y va a tocar va a ser pa rojo y ya lo he encontrado pa ahí entonces una vez lo he encontrado ahora ya se pone a fijar el resto de puntos taca taca valentito y un punto ole y otro punto ole fijao ale y lo hace así el solo el solo todo yo no tengo que hacer nada por esto me gustaba tanto esto lo tendrás que volver a hacer porque ahora está un poco torcida es posible porque está muy al fondo ah bueno no pasa nada pues lo volvemos a hacer cuando lo enchufemos que de hecho lo vamos a enchufar ahora cuando terminemos de hacer la prueba y hace toda su prueba el solito ahí está es una maravilla de hecho el fair touch depende de la impresora es de 25 y depende de cuál es de 16 puntos me encanta es súper satisfactorio lo que no es porque está metiendo tanto ruido honestamente o sea quiere decir no está calentando nada en verdad todavía pero por todo le está echando mucho aire de hecho aquí se pueden medir todas las temperaturas toda la hostia se puede medir el X-Elite es donde están está está muy suele ser habitual que las primeras los primer rato de arranca o de cualquier cosa está con los ventiladores a full bueno de hecho estos son los ventiladores a full o sea más ruido que este no va a meter bueno esto es algo que me gusta mucho también vale y lo que comentamos va a haber que meter obviamente el PLA ¿por dónde? esa es la otra pregunta por este tubo de hecho eso creo que es un mecanismo que empuja de hecho sí de hecho entra por aquí sí eso es entra por aquí y se empuja hacia allá de hecho sí sí que lo es sí sí que lo es qué maravilla aquí hay unos tubitos que no sé si están no sé si están muy apretados la verdad eso ya porque estos por ejemplo se están moviendo bastante sí ante la duda tú déjalo como viene pues ahí está así que eh eh está guapísimo está guapísimo vale entonces la bolsita esta la dejamos aquí y vamos a usar yo creo el PLA que nos traen ellos en lugar de ponernos a usar el otro ya que tengo el kilo de este pero realmente pues eso ya que me dan uno pues uso ese este tiene los contactos hacia aquí arriba creo vale y vamos a probar pero es que el modelo que quiero probar imprimir no son los que tienen aquí porque los que tienen aquí realmente tardan bastante porque son grandes mentira una impresora tarda ya de base mucho una impresora tarda ya de base mucho imprimir cosas pero podemos intentarlo con algo que ya venga y luego ya lo cancelamos cancelar no es la mejor idea lo paramos parar parar pausar si que puedes y con esto en principio ya lo tendría hecho entonces va a volver a hacer todo el ajuste y se va al centro ahí está y en principio con esto debería tenerlo y ya está creo y pronto se va a volver a subir ahí se queda entonces te lo pone vale y la movida es que efectivamente hay mucho hueco debajo entonces es a lo mejor necesito un folio aparte Mikel porfa esto tenemos que irnos a preparar ahí está y abajo le vamos a tener que poner el compensación en Z compensación en Z es efectivamente el offset compensación con Z compensación Mikel un folio si tienes a mano porfa y hacemos el ajuste y así le podemos fijar la movida está en que el folio se tiene que mover debajo de la superficie en plan costándole un poquitito salir un poquitito o sea no tiene que ser no puedo salir y tampoco tiene que ser puedo moverme libremente es un poco un intermedio entonces lo bueno es que esto se puede ajustar al jodido milímetro y por ende pues oye poquito a poco va con todo así que lo metemos esto debajo como podéis ver ahora mismo se puede mover entonces le das a un botón le das déjalo ahí no no le das y hay que empezar a bajarlo muy suavemente y mientras tanto baja tienes tienes margen vamos viendo si le cuesta no moverse también es cierto que con más temperatura le va a costar no veo una mierda a ver estos son en milímetros creo ahí está vamos a ver que estos son milímetros ahora mismo le he bajado dos milímetros claro ahí le está costando ya esto ya es un poquito un poquito menos eso es pues a lo mejor le podemos poner 230 yo creo puede estar guay yo creo que sí un poco menos igual le podemos subir mira vamos a no 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 ya le estoy bajando le estoy bajando mira 223 es muy poco 225 puede estar guay 225 entonces cuál es la gracia además que esto tiene efectivamente un botón que ves ahí ahí puedo mover el eje claro pues mover lo que tú quieras a donde tú quieras y además encima de poder hacer eso si me deja tienes aquí puedes irte para arriba y si le das aquí se vuelve a punto cero entonces sube se ajusta el solo busca en principio el origen va a hacer eso efectivamente no estáis viendo nada pon la cámara de arriba y vuelve a centro y en principio debería bajar ahí está a donde le hemos dicho y ahora es cuando debería bajar debería bajar bastante más vale entonces la compensación central la hemos puesto la compensación tenemos que tener en cuenta que aquí el eje está a 10 habrá que ponerlo a 0 lo pones a 0 si eso es igual 3 2 1 0 y ahí está y ahí está con lo bonito que tenía que tener ahí está perfecto entonces déjame mover otra vez el de la cama ahí está uno de los ejemplos el X el Y y el Z ahí está vale entonces oye déjame mover espérate vale pues lo que comentábamos aquí no hay más no me deja precantar pelé no sé por qué todavía vale entonces podemos imprimirlo aquí imprimamos efectivamente y aquí podemos también gestionar todos los los valores y demás entonces se supone nivel alta leado sin querer fuck perdón no pasa nada pues nada pues nada pues va a hacer los 25 puntos pues aquí entonces a lo que vamos que ahora va a ser mover esto de sitio no podemos simplemente que yo que sé que imprima algo que yo quiero ver que imprime y enseñarlo a ver tenemos el módulo que te he dicho porque es que insisto esto es tardar mucho esto es tardar mucho bueno pero ponlo y luego se cancela y ya está vale pues va a haber que poner el pelea que esa es la otra pues pone el pelea ahora ponemos entonces va a haber que precalentar eso sí le ponemos la probablemente no te des precalentar el pelea porque no tienes metido el pelea pero es de hecho muy pero que muy probable a que sí ¿verdad? ¿estás seguro que los pines esto van hacia abajo? ¿estás seguro que va hacia arriba de esto? ¿dónde está? Neodren dice me paso para saludar muy buenas tardes muy buenas tardes ¿quién es? no lo sé no esto va hacia arriba va hacia arriba hace clac clac de hecho va hacia arriba ¿quién está hacia arriba? Ñigo sendino mamaster vamos aquí yo le engancho esto aquí ya está vale tengo aquí las pinzas que no las he usado y vamos a usar el pelea que nos han dado de base el de cortecía tenemos también la espátula por cierto el de cortecía pues para que imprimas algo básicamente porque si no lo vas a imprimir una mierda sin pelea y sí que este es el que no todo el mundo trae pero insisto que estos serán eso ¿qué? 250 gramos como así de hecho lo pone sí 250 gramos tenemos 2 kilos adicionales de pelea vale entonces esto está envasado o vacío esto está super envasado de hecho a lo mejor no sé si me va a volver con las tiseras o sea no me va a volver con el puter si voy a necesitar con las tiseras con el puter te valdrá además esta mesa la puedes rayar hago esto en la mesa de la cojina de mi casa y me cortan los huevos pero en mayúsculas vale lo bueno también es que además es buen 250 ¿no? efectivamente a ver 200 de hecho 200 a 1,75 milímetros me encanta el poquito el reality me encanta mira entonces esto es el inicio ¿no? del pelea o como eso sí eso es eso es el inicio pero esto lo tendrás que cortar para meterlo recto o la movida quiero suponer que sí también es cierto que al calentarse a él le da un poco igual pero oye supongo vale el inicio del pelea entonces es durillo es duro el pelea es bastante duro o sea es plástico tú crees te piensas que esto es papel o algo esto es plástico tenemos tres tipos de pelea para ser déjame vale entonces en principio es tan sencillo como repartar cosas vamos a aportar cosas para que no interrumpan y no estorben aquí no aquí precisamente lo he echado para allá vale y en principio si yo pongo aquí la bobina pongo aquí el trastito este y se lo doy eso debería pasarlo ahora mismo no no debería hacerle mucho ¿no? ¿cuánto lleva haciendo? ah no si ya está porque está nivelando si ya está fuera de nivelado ahora me debería dejar ahí está precalentar esta es la gracia precalentar PLA precalentar ABS tiene las dos opciones y luego tiene enfriar en un click porque claro lógicamente para poder imprimir PLA la cama caliente se pone a 50-60 grados el extrusor se pone a 200 entonces está está gracioso no sé por qué está nivelando vale podemos darle a precalentar PLA y ahí está se va a poner a llegar a las temperaturas que tiene que llegar como puedes ver arriba tenemos aquí en la pantallita dos iconitos el de arriba es la temperatura del extrusor y el de abajo es la temperatura de la cama caliente es la base esta no la toques porque quema a ver irá calentando a 25 grados y está subiendo también es cierto que subirte a 25 a 60 pues le va a costar bastante menos que el extrusor que está subiendo a 200 no sé si me explico o sea no es precalentar el plástico es precalentar para el plástico 50 y 4 eso es entonces yo le he pasado aquí el PLA pero en principio con mi coja esto le vale no debería hacer falta nada más si hace falta cortar pues se cortará pero en principio no debería hacerle falta nada más los cables estos yo tampoco quiero que le impidan gira la bobina que no le van a impedir pero bueno estamos a 36 grados de cama caliente 134 de extrusor 136 ahora ya se empieza a notar que está un poco más a ver tienes 38 grados de cama caliente ya quema no, no 38 no quema bueno pon la mano entonces pon la mano espérate quita esto ya debería tenerlo todo ajustado y vamos a ir echando para atrás vamos a volver a regresar ejes en impresión ya deberíamos tener archivos que no tenemos ah que guay no te ha detectado la tarjeta vamos a intentar otra vez vale y se ha quedado en el medio perfecto vamos a intentar otra vez vale y por ende ya está ya está ya está ya se pone en el eje 0 ahí está vale ahí está tenemos dos el rabbit y el boat la gente suele imprimir el boat para probar vale entonces ahora mismo tenemos insisto 46 grados de cama caliente y 202 de extrusor el extrusor bien el extrusor de hecho está empezando a oler a cama si te fijas está empezando a oler a cama no huelo no hueles pues está oler a cama no porque la cama no porque la cama caliente que no que no pero debería que la cama caliente todavía no está debería esperar él me la suda quiero esperar yo entonces espérate el extrusor le di ah no lo tengo que confirmar no puede ser entonces tienes 51 grados de cama caliente ahora mismo te está diciendo cuánto tarda cuánto filamento va a usar 3 metros tú dirás ¿cómo que 3 metros? 3 metros pueden ser fácilmente 25 gramos o sea esto se mide en kilos no en tal entonces ya está empezando está volviendo al punto cero mientras se calienta está ya a 200 grados el extrusor a 55 grados caliente de hecho está bajando un poquitito de hecho está el extrusor está tocando la cama pero bueno que es lo que tiene que hacer prácticamente no es no es prácticamente está muy bajo esperando hasta ponen volviendo al punto cero esperando hasta que termine claro pero está bajando la temperatura la de la cama caliente sigue subiendo pero la del extrusor está bajando qué buena esa ¿no? un éxito más aquí en Euskadi aquí toca sí, hijo de verdad yo no he hecho nada cállate la boca yo no he hecho nada entonces vale en principio son todo G-Goats entonces debería poder valer la cama caliente ahora mismo está a 60 grados pero es que no está haciendo nada el consumidor actual se ha agotado por favor reemplazo lo que tenga la impresión vale entonces tiene que ser cosa de que da la parada parada no quiere vale no ha cogido ese no, la verdad que no igual tienes que cortarlo sí, vamos a probar Miquel bueno, espérate iba a decir unas seis horas no, ¿pa' qué? ¿pa' qué? ¿pa' qué? no, no, no no si precisamente esto viene aquí por algo bien trae unas pinzas para cortar el PLA ahí está un cachitito y le podemos igual es que lo tienes que pasar tú de un lado ahora se ha encendido la luz se ha encendido ahora se ha encendido una lucecita azul te la he confirmado ahora ahora está subiendo otra vez la temperatura espérate vale la cama ya se nota medio caliente la cama tiene 60 grados ahora mismo y acaba de llegar a 200 60 grados no acaba de llegar a 200 esto está ya aquí ¿por qué no tiene? no quiere no quiere no quiere como concepto o sea vamos a tener que apagar y volver a encender es muy posible de hecho porque incluso sacando esto todo lo que pasa ¡api! se está moviendo se está moviendo ya sola ¿qué? ¿está volando a la fotocera? está está dejando un rastro por ahí se ha salido de la cama eso lo suele hacer pero es que no tiene realmente no no, no, no va a haber que apagar va a haber que apagar what is happening va a haber que apagar y ahí ¿qué ha hecho? pues creo que ha marcado sin más con temperatura o sea apaga y enciende no tienes a la derecha ¿apaga? ¿vale? pero ¿eso qué es? porque parece que ha derretido la cama caliente eso no es posible no, realmente realmente lo dudo vale ¿vamos a encender otra vez? ¿vamos a probar otra vez? ¿vale? ¿vale? el archivo de impresión lo tiene inesperadamente continuar eh venga vale ¿y ahora es cuestión de qué? ¿pille? ¿lo que tiene que hacer? la mulla está en calabismo no tiene temperaturas eficientes ¿ha pillado el...? sí, el filamento el filamento lo ha pillado ¿estás tirando el filamento por adentro? todavía no ¿no será que lo tienes que meter hasta...? a ver pausar confirmar de hecho le he dado a pausar así que debería estar quieto vale la movida está en que o sea yo lo paso por aquí pero es que ya no deja entrar más ya no permite entrar más ¿todo está bien? ¿todo está bien? o sea no la pausa ¿no? no, no, no sube ahí está de hecho está está el mismo volviendo ¿vale? vamos a ver si podemos hacer esto ha marcado un poco la cama ha marcado un poco es que eso que hay bueno, no lo voy a tocar porque la cámara ahora mismo está caliente pero esto que hay aquí sí parece que la ha marcado cierto la ha marcado un poco o sea eso es esto es resto de la propia cama o sea se ha cargado la cama caliente tu impresora no pasa nada es que ya de base en directo aquí en busca de edificio vamos a preparar vamos a preparar a lo mejor la conversación nos ha pasado un poco baja también pero bueno un poco alta eso al revés vamos a subir una gotita vamos a bajarle una gotita tú me entiendes vale vamos a dar la precalentada ahora qué miedo me da todo esto vale pareces un experto oye vale a ver que no he tenido yo una impresionada a tres de mi vida ¿sabes lo que te digo? pero aquí está pero aquí está estirando vale están subiendo las temperaturas media hora decías que era esto ¿eh? media horita nada nada poca hostia sí sí vale tenemos a 138 grados extrusor 140 42 3 8 esto me supone te dicen que es super fast forward de hecho no te dicen ni que quites el plástico te dicen que sí que ajustes el eje Z eso sí igual es que no había que quitar el plástico sí había que quitar el plástico no había que quitar el plástico claramente claro que había que quitar el plástico que yo sepaba ya creo que había que quitar el plástico podría ser para nadie ¿cuánto cuesta esta mierda? ¿la impresora entera? pues me ha salido la impresora con los 2 kilos por 300 euros barata entonces eso eso no más eso efectivamente vamos a probar ahora vote confirmar y ver qué hace vale está yendo al punto está yendo hacia algún lado está yendo al eje al 0-0 vaya marca vale ahora es cuando yo quiero ver es que no tiene pelea realmente o sea homing fail ¿cómo que homing fail? pero ¿por qué no tiene pelea? no, no el problema no es ahora mismo el pelea te está diciendo que el volver al punto 0 no se le ha dado muy bien es que está en azul pero no lo está pasando aquí tienes un ¿un? led rojo parpadeando ya lo sé adiós qué complicado todo otro éxito de busca directa ¿por qué no está pasando el pelea? que esa es mi pregunta a ver vamos a buscar un tutorial claro que sí que de hecho aquí hay un QR y por algo será déjame mangoner que te la cara te apagas vale vas a nivel a otra vez sí es que realmente tiene aquí el pelea le doy a precalentar pelea pero es que no no está funcionando está entrando pero no está a fondo no entiendo ender 3 max neo setup vale entonces lo que te dicen es joder qué largo es un vídeo de 47 minutos claro que sí por cierto se está bajando la temperatura como data entonces ok este tío se pone a ajustar los ángulos él solo vale vale ok entonces te dice que por aquí hay que meter el pelea y tal y cual y todo muy bonito y muy preciso entonces ya pero no cuando pone esto el pelea mi loco entonces o sea no es central ni no sé por qué hace lo del cálculo del eje z que hemos hecho nosotros ya hace lo del cálculo del eje z ah no al como a lo mejor hay que hacer estando apagado no no tiene que entrar por el tubo entero si y por qué no entra por qué nosotros no nos entra o sea el tío pone la bobina y pasa en este pero está encendida a ver ahora ahora que dice el tío vale 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 hay que cortarlo en ángulo hay que cortarlo en ángulo vale hay que cortarlo en ángulo porque siempre no puedo esto son las novatadas que hombre hay que pasar repito que no he tocado una empresa 3 de mi vida entonces esta es la primera y lo estáis viendo aquí de hecho literal o sea disculpa si parece muy disculpa si parece muy esto de novato pero es que perdona o sea desde qué momento nosotros nos disculpamos por parecer novatos o sea vale que acabas de hacer yo eres bastante ángulo que acabas de disculparte por no ser experimentados o que de qué va esto es que que no que me está tapando o sea que me está bloqueando el paso es que está literalmente está cortado angulísimo en la frustración ahora tenemos una gotita más venga míralo esto es ángulo no estoy loco pero aquí me bloquea no permite hacer nada no va a pagar págala no va a pagar venga a ver si me permite pasarlo estando apagada tampoco por qué no pero por qué no es que o sea te quiero decir será ángulo contrario tampoco que tampoco quiero gastar un ángulo es un ángulo o sea tampoco por qué no pasa por qué no pasa por qué no pasa es que hay llamando al soporte de esta movida diciendo por qué no pasa me lo explicáis por qué no pasa no que sé es que no entiendo qué es lo que está fallando aquí aquí vale que tienes que andar jugueteando con esto de cuál es el lado de cuál es el lado punto que no te está permitiendo entrar y de ir girándolo un poquitito y tal y cuál para ver si te deja o si no te deja por qué si no no entra literal vamos a jugar un poquitito vamos a cortarle un agotito intenta ponerlo un poco recto con el calor de tus propias manos creo que no es cuestión de eso la verdad o sea te digo por experiencia metiendo cables en agujeros que que son muy estrechos que probablemente si está un poquito curvado te dé un poquito de problema vamos a intentarlo venga a ver si podemos Miquel dice que somos especializados en impresoras 3D definitivamente Miquel si si que lo somos correcto tú me estás diciendo en serio que lo más complicado de este proceso va a ser encajar el puto PLA no no debería es que no lo entiendo vamos a hacerlo súper esquinita en plan así ¿me permites que intentos? aguantito a ver si podemos estamos estamos intentando estamos trabajando en ello vamos a ponerlo un poquito de lado es que no quiere o sea de hecho no entiendo qué es lo que está fallando no lo entiendo para que se vea por lo menos lo que está haciendo o sea lo que te dicen es que literalmente tiene que entrar por aquí tiene que ir hasta aquí tiene que pasar de lado y tiene que entrar por allí para que se pueda calentar efectivamente porque si no se calienta pues en qué cojones vas a hacer está bloqueadísimo y no lo entiendo el caso es que sí que hay un switch hay esto es que no 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 y no más cosas es que no es posible que una solución sea desmontar el cacharro por donde pasa el filamento porque tiene aquí 4 tornillos de llave allen la gente hace unos super lo has conseguido vamos a andar girandolo dando vueltas y vueltas y vueltas empujar y es cuestión de empujar pero yo no sé si por ahí va a pasar ellos o va a ver que no está pasando el tío lo ha pasado pero super easy pero igual hay que está bloqueado hay que liberar esto o algo es que el tío que lo ha pasado ha dicho sí sí esto pasa nada como girar el pelea y la pregunta es luego que ahora yo soy el maestro del pelea es una cosa terrible y ahora que si es que literalmente la gente aquí está haciendo de super ayuda me está diciendo cero cosas cero cosas ¿CERRA? SÍ! 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 Ah, vale. Vale, 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 vale. Y entonces es cuando puedes... Es verdad. Si no hablamos de instantes en un vídeo. Y pasar... PASAR, 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 PASAR... No lo ves porque es blanco. No lo ves porque es blanco, efectivamente. Y esto ya me está chocando. Voy a dar por-echo que es porque este es el máximo. ¿Dónde llega? Permita Sí, quiero pensar que es el máximo Sí Y ya está Vale He contribuido He sido de ayuda Sí, tío Ahí está He sido de ayuda Está rotado Ya sé que está Pero no pasa nada porque puede echar esto una vuelta para así Vale Le voy a dar el grid No, tienes que darle a Prejiz pelea primero Tiene que calentarse ¿No estás seguro? Sí Tiene que calentar Lo hace todo Cristo Lo hace todo Cristo siempre ¿Vas a preparar? Pero si yo lo doy aquí O sea, si yo lo doy a imprimir Dale ¿Le doy? Dale Esto no va a empezar a imprimir yo solo Porque está Pero tampoco se está calentando Le doy a ajustar Pero si le doy impresión Ajuste de boquilla Ajuste de campo Está a 100 No, no A ver, si le doy impresión está a 100 Pero el ajuste de boquilla está a 0 Entonces esto efectivamente Esto es un fracaso absoluto No pasa nada Pero la prueba no me ha salido tan mal Vale Ahora vamos a intentar volver al punto cero Y ahora sí que vamos a ir a preparar Y vamos a precalentar pelea Vale Entonces Y cuando ya esté precalentado pelea No sé a dónde está yendo la verdad Estaré intentando volver al punto cero No sé por lo cero es el de en medio O sea Bueno Oye Vale Tú dejaré que haga Insisto Que somos novatos absolutos O sea ¿Qué cojones? No, todavía no Todavía no No debería empezar a imprimir hasta que No, pero aún así Te está diciendo El X está en no sé cuánto El X está en no sé cuánto Y el Z está en no sé cuánto Vale Baja en automática Vale Se va a poner en el medio En principio Con el código GCODE Ya él solo tendría que ponerse en el medio Antes de tal Ya, obviamente Pero bueno Lo he hecho por Y ha sacado el sensor del 0-2 Va a hacer sus dos ajustitos Y ahí está Ahí se va a quedar Bueno, se ha quedado Ahí No, no, mírala No, se ha quedado en el 10 Bueno, no pasa nada Vale O sea, quiero decir La compensación Si yo está en no Donde estaba Vale Si yo estará ya la he marcado un poco Pero bueno No pasa nada Total Miquel Que el que ha venido a salvar la semana He sido yo Entonces Tenemos 57 Dados de la cama caliente 1,77 Subiendo Quita que estás en medio No Estamos aquí literalmente Por marcar No sé Ese coincide 1,85 1,58 1,87 Le queda muy poquito ya La cama caliente está prácticamente Y el este también Entonces la cama caliente Ahí está La cama caliente ya está Y el extrusor También Y ahora sí le damos Debería En pasis en debería Empezar en primero Y ahora sí le damos Nos vamos a poner de los nervios Porque esto no sale Porque no sale O sea Te quiero decir ¿Vale? Se está moviendo Venga A lo mejor usa ajustes No lo sé A lo mejor primero se va a ajustar Y luego ya va a empezar Porque tenemos puesta La nivelación del eje Z Así que ¿Vale? Va a volver A hacer cosas ¿Ok? Primero va a volver A nivelarse Y ahora es cuando Supongo que debería Bajar E imprimir Sí 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 Está bajando Sí Está yendo hacia una esquina Está Creo que está cogiendo Referencias Ahora Creo que está cogiendo Referencias De la Está 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 echando Algo de material ¿Echando material? ¿Es material? Sí ¿Estás seguro que es material? Sí Sí Ahí ¿Vale? Eso es para liberar Sí Eso es el inicial ¿Vale? Ahí está Esto es la base de fuera Esto es la parte Que hace fuera siempre Para Para una cosa Que se llama Adhesión O sea Es para pegarse mejor Y tal Entonces ahí es cuando Se va a poner a marcar cosas Tú Qué bonito Qué bonito Me encanta Qué locura Y ahora es cuando se pone Ahí está Hacer los movimientos habituales De Ido de la olla Es más importante Que están haciendo Que el cable de la pantalla Se mueva Bueno Pero no pasa nada ¡Qué locura! Oye Oye Hemos hecho buenos avances ¡Dios! Hemos hecho buenos avances Ahora Lo que hay que mirar Es punto número uno La capa Punto número uno Se está yendo muy rápido Porque hay muchos ajustes En la impresora ¿Cuánto aumentas Esto va imprimiendo? Vale Hay muchos ajustes En la impresora Una de las cosas Que suele medir mucho Es la velocidad Punto número uno De impresión Y dos de desplazamiento Los desplazamientos Son un poco irrelevantes Aquí velocidad se mueve Pero no puede imprimir A más de X velocidad Porque si no La impresión queda mal Entonces ahora mismo Lo que habíamos mirado Ponía 100 Pero no es 100% Son 100 milímetros Según Milímetros Segundo creo que son Sí, creo que son milímetros Segundo Entonces Es bastante Por lo general En pelea Se imprime a 50 O a 60 En su defecto Luego por otro lado El grosor de capa Yo no sé qué ajustes Tiene esto Porque no lo he visto Pero el grosor de capa Para pelea Por lo general Me hace gracia Lo muchísimo que está temblando Todo El grosor de capa Para pelea Puede ser de 0,2 0,2 milímetros 0,2 milímetros Si queremos algo Bueno Puede ser de 0,4 Si queremos algo Un poco tosco Que no nos haga falta Tanto Tanto detalle Pues algo Una forma un poco Menos relevante Puede ser de 0,16 Es el dinámico Estándar Está tragando pelea Si te fijas ahí En el spool Está Lo que tiene que hacer Puede ser de 0,16 Hemos dicho En caso de que De que queramos algo Digamos Bastante definido O sea Es un poco el estándar 0,12 Sería muy definido Y 0,08 Ya sería lo más Definido Y esto está funcionando Y yo soy feliz El barquito es chiquitito O sea Tampoco Tampoco rayarse Según esto le queda Hora y media de impresión Yo creo que tendríamos Que hacer una cosa En este momento A ver Que es Pararlo 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 Ligiar la La cama Quitarlo de aquí Ponerlo en su sitio Correcto Y podríamos Dejar algo Imprimiendo Para enseñarlo Me parece De lo que Hay una pieza Que podemos Que podemos El barquito Eso es El barquito es una opción Tenemos también otra pieza Que quiero enseñar Pues voy a proceder A darle a parada Le das a parada Y a ver que hace Parada de impresión Parada Entonces va a volver al punto 0 Va a terminar De hacer sus referencias Y sus cosas Para volver al punto 0 Esta Como puedes ver Se está enfriando Está tirando Un hilito de pelea No pasa nada El hilito este de pelea Entiendo que lo podrás Si luego lo quitas Luego lo limpias Esto tienes que limpiar El extrusor Que básicamente Es quitarlo Lo que le ha hecho Vale Ahí está No pasa nada Esta línea De hecho el hilito Ha desaparecido ya Se ha roto Ahí está Y por ahí ya ha terminado Esta Ay perdón Un segundo Tenemos aquí dos líneas Una que ha marcado Básicamente la cama Y la otra Que es La que ha usado Para limpiar un poco La boquilla Por decirlo de alguna manera Ha tirado un poco De material Para limpiar la boquilla Y nos hemos quedado sin nada Por Dios Un segundo Ah no Ha vuelto Y me encanta Entonces Si os fijáis Iba yo a enseñar No se pone mierda Ya pero puedo Mover esto manualmente Le encanta a Ñigo Le está encantando el trasto No Estoy Estará en Preparar Ahí está Mover este El I creo que sí Eso es Literalmente Ñigo está como un niño pequeño Y la impresora es mía Me encanta Lo que voy a enseñar es Esta línea de aquí del lateral Esa es Esta la he hecho para soltar material Esa la he hecho para soltar material Entonces En la siguiente impresión Pero además El hilito este En la cama sigue Bueno sigue a 55 grados Está todavía así No te preocupes Porque en principio No me voy a quemar El hilito este Que ha quedado aquí En principio Si yo aquí le doy Ah Enfiar en un clic Debería empezar a bajar La temperatura Pero bueno Que este hilito Que ha quedado aquí Pues es el sobrante de material Que de hecho Lo estoy rompiendo Ahí está Y el estruso en principio Debería estar No está limpio Ahora lo limpiemos Pero Está guay Vale pues dale a regresar Y en principio con esto Podemos apagar Vale Toma uno Escena uno Película Los putos experimentos De Euska Digital Quiero que mi puta impresora Funcione Gracias Haber estudiado Vale Entonces Hemos cogido Hemos cogido Nos han enviado Es un mes A ver Espera 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 Stop Primero Que coño le pasaba a la impresora Que el mierdo este está jodido El mierdo este está jodido El mierdo este es el cierre touch Que lo que hace es autonivelar Los puntos de la base No se está viendo una mierda Porque tengo un flashazo blanco en la cara No 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 Pero bueno Que si Que esta es la base Que vimos el otro día Y había que nivelarlo Porque esto está jodido Parece ser Yo creo que puede ser del transporte Puede ser del movimiento O tal o lo que sea Que alguna cosa se haya jodido Entonces Les escribí Al soporte de Creality Y lo que han hecho Han sido mandarme otra vez Yo pensaba que Estaban jodiendo los finales de carrera Que son estas mierdas Que veis aquí Que hace clic 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 Pero esto Esto en la práctica Es un final de carrera Es un final de carrera hacia abajo Más o menos Si pasa que tiene finales de carrera También en la otra Pero vaya De hecho Es verdad que lo que Empezó a pasar Es que no bajaba De hecho subía una gotita Luego estuve haciendo Traverse o shooting Pensando y digo Vale tiene otro sentido del mundo ¿Por qué? Porque si subo una gotita Es porque esto está detectando Que está colisionando Con la base Entonces No está detectando A qué distancia está Vale Esa es la movida Entonces lo que nos han enviado Ha sido Aquí la cajita Aquí la cajita Con Punto número uno La pieza de repuesto A esa concept Ajá Nos han enviado también El cable Que en principio No lo vamos a cambiar Porque no debería hacer falta Que es este cable Full largo Que es este cablecito Que está aquí Que si no me equivoco Va hasta aquí atrás Así que cambiarlo Puede ser bastante gracioso O sea quiero decir Esto tiene bridas Sería tan sencillo Como quitar estas bridas Mucho Quitar la red Y aquí atrás Debería estar enchufado Pero Si no tenemos que hacerlo No tenemos por qué Cambiarlo Y si nos quitamos una cosa Y luego también viene Con obviamente Tornillitos Que tampoco nos van a hacer falta Porque podemos usar Los que están aquí puestos Los tornillos No son de destornillador Son de llave allen Llaves allen Que también vienen Con esto Pues a la labor Entonces En principio Yo creo que a lo mejor No es esta Es la más pequeñita Porque tengo esta Que es la mediana Luego tengo la grande O sea quiero decir Esto venía con herramientas Suficientes para matar a alguien Es que coja Me encanta Entonces venía también Con la llave allen La más gorda De todas La pequeñita Y la pequeñita Perdón Y con más No he acordado que te veía tantas Socorro O sea tiene Tiene 80.000 La más gorda es esta De hecho Gorda No tan gorda Menos gorda Y luego Tengo otras Dos Yo creo que va a ser esta Entonces en principio Debería ser tan sencillo Como venir aquí A que me la hostia O puede que no O puede que ser más pequeña De todas Puede que ser más pequeña De todas O puede sentarte también En una silla Entonces Si yo pongo Esto aquí No Esta más O sea a lo mejor Si que es esta Y la estoy yo poniendo mal Vamos a ver Ahí está Sí Ahí está Entonces vamos a Desatornillar Vamos a ponerle este Ahora que ya está suelto Primero había que soltar un poquitito Y ahora que ya está suelto Vamos a ponerle este Y vamos a desatornillar Entonces uno de los laterales Se va a caer Efectivamente Se va a caer Por eso lo estoy sujetando yo Cogemos el tornillo No, está aquí Cogemos el tornillo que está aquí Y tenemos que hacer lo propio En el otro lado Entonces No veo una puta mierda Pero no pasa nada Lo veo a través de todo este No, mentira No, mentira Porque tampoco vería una mierda Básicamente A ver Es el primer plano Más primer plano Que he hecho en mi vida Dios No veo una mierda Socorro Vale Lo tengo Hacia donde se Hacia allí se Se atornilla Vale Vale Y ahora es tan sencillo Como clavar Posturas adecuadas Para el trabajo No, la verdad es que no Hoy la lagartija Cierta Hoy la de gaisca Vale Bien Que he tirado Nada De locos Vale Entonces esto Que efectivamente Y tú dirás Gaisca se va a caer No Tú dirás ¿Por qué no? Si lo agarras con una mano No No, la verdad es que no Sin agarrarlo Por el cable Porque tira un cable De hecho te iba a preguntar ¿Por qué no has quitado el cable primero? Por esto Correcto Entonces Tenemos ya aquí la plaquita Y ahora es cuando nos vamos a descojonar todos Porque hay que soltar esta pieza Que está enganchada de aquí a cuenca Puedes tirar Tampoco quiero cargármela Vale ¿He tirado algo? ¿Ha caído algo? No Me parecía Ahí está ¿Vale? Lo hemos soltado De hecho viene Con una gotita de silicón aquí dentro Que este no Efectivamente Entonces lo podemos diferenciar También Este lo dejamos aquí de momento Vamos a enchufar este otro El nuevo Ahí estamos Lo enchufamos bien Una Puedo tener una Es una maravilla Llevo diciendo esto Como tres semanas De hecho algo más Vale Ahí está He encajado De locos Entonces lo clavamos aquí debajo Y ahora hay que ponerle Los mismos tornillos Que venían Entonces vamos a ponerle Aquí esto Muy bien Casi se cae Y casi tira cosas A ver Vamos a Repito Enganchar esto aquí Efectivamente Es que no se cae nunca Es casi inmortal Como los niños Ahí está Enganchamos Y enganchamos Vale Ahí debería estar cuadrando No está cuadrando Todavía no Todavía no Todavía no Ahora sí Lo enganchamos Hasta arriba Efectivamente Clava el tornillo A full Vale No lo vamos a meter del todo De hecho Para poder tener Un poquito de maniobra Con el otro Eso es lo que me enseñó Ñigo Sendino Efectivamente Y en el otro lado Eso es algo Que me enseñó Miquel Carmona Efectivamente Todos nos lo ha enseñado Alguien A Miquel Carmona También se lo enseñaría Alguien ¿Cómo es posible Que me esté siendo más fácil La tornillar que esa tornilla? Eso ya será habitual Entonces Lo metemos Ahí está A full Y Ñigo Sendino Se acaba de acordar de cosas Sí Osondo Ahí está Como no caducan Ah bueno Con calma Y vamos a meter Este también Ahí está Y como esto en principio Ya está enchufado Y ya debería estar siendo detectado Y ya toda la hostia Ahí está No se mueve Está full estático Y ahora es cuando nos tocan Hacer las pruebas Entonces Vamos a dejar esto Otra vez en su sitio Vamos a meter el cajoncito En su sitio Que también es maravilla Locura Y Fantasía Fantasía Y yo le voy a pedir A don Miguel de Carmona Que me traiga Un papel Entonces Un folio Correcto Entonces vamos a enchufar Porque se estaba desenchufado Que esto va enchufado ¿Y va atrás enchufado? Sí, ¿no? Sí Creo que sí Puede que no No, eso era el switch Eh, ¿dónde estoy? Ahí va a estar enchufado Aquí Vale Entonces Perfecto Gracias Entonces vamos a Enchufar esto Ahí está A corriente Todo esto lo vamos a tener que quitar De aquí Lo quitaremos luego No pasa nada Y ahora es cuando se viene Al mío Este vídeo no está patrocinado Por Orbegozo A pesar de que se vea El ventilador todo el tiempo Vale Y lo tenemos Entonces La prueba del millón Para ver que esto haya funcionado Es Cuando le damos aquí a preparar Tenemos aquí el move Y en el move Va a hacer el homing Le calibración Entonces Esto era Algo que no hacía antes Oh, sí Esto era algo que no hacía antes Vale Tenemos la SD metida Creo que no Creo que no Sí Se ha ido un poco La mierda De la gran ropa Efectivamente La tenemos aquí Ahí Y ahora es cuando va a tocar Suelo Y se va a poner morado Rojo Ok Hace dos Y ahí se queda Sube una gotita Y ahí se queda Entonces Tenemos que comprobar dos cosas Antes de poner a imprimir nada Una Una Vamos a comprobar A cuánto está el Z offset O a cuánto debería estar En la Z ahora mismo Está a 10 Del suelo Sí, eso A 10 Que si no me equivoco Son 10 milímetros Un centímetro del suelo Tiene toda la pinta Efectivamente Entonces Lo que tenemos que comprobar Es que el auto home Este bien Luego vamos a hacer El nivelado de puntos Entonces Vamos a mover Z a 0 Para saber si efectivamente El 0 Es el 0 Y la manera de saberlo Es meter esto aquí Lo movemos hasta 0 3, 2, 1, 0 Ahora mismo está en 0 Y como podéis ver Todavía hay cosa De un par de milímetros Sí Entonces Es ahí Cuando tenemos que irnos atrás Calibrar Y darle al Z offset Que es cuánto más Hay que bajarlo Para que efectivamente Este abajo Toque Pero no haga mucha resistencia Efectivamente Entonces Por eso Es por lo que metemos el papel A menos 2 Yo estoy notando Algo de fricción Tampoco mucha Pues ahí no A menos Un poquito más Vamos a bajar A ver a cuánto Esto suele ser Menos 2, 4 Aquí ya es cuando Estoy notando Bastante fricción Así que vamos a subir Una gotita Yo creo que A menos 2 20 A menos 2 10 Puede estar guay Vamos a meterlo A menos 2, 15 Muy bien Y ahora a menos 2, 15 Puede estar curioso Vale Entonces Ahora es cuando Vamos a darle a que sí Vamos a volvernos al Mood Y vamos a subir una gotita Para que no rasgue nada Efectivamente Y vamos a hacer El ¿Dónde estaba esto? El leveling Esto es lo que queremos Entonces lo hemos subido Un poquito Va a subir una gotita Para no dañar nada Y va a ir haciendo La nivelación por puntos Primero siempre hace Las referencias De los click-clicks Que digo yo Que son los finales de carrera Y ahí es cuando Saca el puntito Y se pone a hacer Su nivelado La gracia es que luego Nosotros no tenemos que Ahí está Luego nosotros no tenemos que Volver a poner en 0 El eje de Z Porque él solo Cuando se pone a imprimir Ya sabe que tiene que bajar O eso es lo que se supone El nivelado si no me equivoco Es de 24 puntos 24 o 25 No estoy seguro Ahora lo podemos ver O sea Si teniendo en cuenta Lo que está haciendo Va a ser de 25 16 16 puntos O sea Está haciendo 5 por fila 4 Son 5 Son 5 Si ha hecho 1 en el medio 4 no van a hacer Creo que es de 25 puntos Efectivamente Va a nivelar todos los puntos Aquí si fuésemos ultra profesionales Nos iríamos a todas las esquinas A nivelar cada esquina manualmente Con estas ruletitas De aquí abajo Pero no somos esa gente Pero eso ya lo está haciendo el bicho Entonces el bicho ya El de por sí solo Se ajusta Tiene dos opciones Si haces el autolevering Lo que hace él solo Es saber A qué esquina Tiene que bajar más Y a qué esquina Tiene que bajar menos Si eres más especialito Repito Lo puedes hacer tú En nuestro caso No es necesario Entonces vamos a Dejarle que termine Vamos a darle a Preheat PLI Y vamos a Imprimir uno de los modelos Que ya viene cargado aquí Y voy a poner a slicear Más modelos Porque de los que hay aquí Hay algunos que son Pequeñitos Íñigo El primer modelo De esta impresora Que va a ser El barquito Es para ti Vale Perfecto A ver si conseguimos Completar el barquito Esperemos que sí Y luego ya sí que Pillaré más modelos Y ya los imprimiré Que no se engañe Lógicamente Cuanto más detalle Lleve el modelo Más tiempo va a tardar En hacerlo Muy obviamente Cuanto más relleno lleve Cuanto más material Lleve como concepto Pero sí que es cierto Que podéis hacer cosas Muy guapas En muy poquito rato Yo quiero hacerme un pendiente Para los que sepáis De Valorant del Gecko Que es mi mail Es el personaje de fuego Y el pendiente Obviamente es tamaño pendiente Eso tampoco es nada Del otro mundo Pero con un sistema Interior triangular Y sin mucha base Y sin mucha hostia Puede terminar En cosa de media horita También es cierto Que luego si quieres hacerte Por ponerte un ejemplo Que también lo he estado buscando Una cajita para guardar Rollo pendientes O tal Pues puede ser siete horas O sea que tienes pendiente Hacer esa impresión Sí tengo pendiente Hacer esa impresión Al igual que los pendientes Es el que ha digital Íñigo entendía esa referencia Miquel entendía esa referencia Ninguno de los que está viendo el vídeo Entendía esa referencia Correcto Así me gusta Y con esto Debería volverse al medio Ya está Hecho los 25 puntos Sube una gotita Y se va al medio Y se va al medio Debería Debería Sí Eso es Se va a Tomar por culo Se va a buscar Las esquinas otra vez Lo cierto es que está muy bien Porque eso O sea te aseguras De que va bien Y se centra Ahí está Y vuelve a sus 5 centímetros Entonces una vez ya lo tenemos Que en principio Ya está Ahora es cuando vuelve A hacer su referencia De 2 puntitos Sube hasta los 5 centímetros En los que estaban O sea hasta los 5 Baja Ahí está Donde lo hemos puesto en el Z ¿Me explico? Está muy abajo Está Está abajo Está tocando Está porque la Z está en el 0 Entonces vamos a subirlo a 5 Por ejemplo Para que no rompa nada Que no debería quedarse en 5 O sea que si una vez le digamos Que imprima No debería quedarse ahí Vamos a darle a Prehit PLA Para que ponga La temperatura del extrusor A 200 grados Y la de la cama A 60 Es la cosa esa Que saca el plástico Pues la cama La cama es literalmente Todo esto ya lo hemos explicado Antes O sea Ahí quiero decir Ya pero pasa un mes Ya pero para los que ven este vídeo No Para vosotros no Para vosotros jugadores Para vosotros jugadores A ver A lo mejor estoy metiendo A lo mejor estoy metiendo Sí 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 le está metiendo al res Vale perfecto Entonces hay que esperar A que termine de subir las temperaturas Hasta el punto adecuado Ahora mismo estamos en 100 y algo graditos Ya de los 200 Que hacen falta Y treinta y tantos de camas Sobre los 60 No va a tardar nada Y en cuanto termine esto Pues nos vamos a ir Al printing Y vamos a darle al vote Efectivamente Que ya lo está cargado Son dos modelos Que vienen desliceados Mientras esto va terminando De calentar Os explico Lo que significa el slicing Tú tienes un modelo Para imprimir Tu modelo puede ser O un .obj O un .stl .style.objet Pero para que la impresora No entiende Esa puta mierda No sabe lo que es un .object La empresa lo que quiere Es un .gcode Y el .gcode Para pasar del .stl O el .obj Al .gcode El proceso que se hace Es el slicing Que supone que lo que hace Es partir las capas Todas las capas Del modelo 3D Y establecer Que tiene que hacer En cada capa Esa es la lógica Estamos en 180 Y muchos grados De extrusor Cuarenta y tantos Grados de cama Efectivamente Esto ya prácticamente Esto no Hay que comprobar ahora Sobre todo Los primeros pasos Que dé Que los esté haciendo bien O sea Vamos a tener que quedarnos Aquí un momentito Para ver que efectivamente Está a la altura adecuada Que no está tirando materia Porque si no vamos a tener Que empezar otra vez Ese tipo de cosas Yo le he subido Repito Le he subido 5 milímetros Para que no me reviente La cama Como ya hizo en su momento Le puedes poner la mano Encima Vamos a ver que está calentito Tampoco tanto Parece una locura temperatura Pero no No lo es Realmente no No, 60 grados no está No, no, no Ahora mismo además Está a 50 todavía Esto es lo que está ya 210 2,1 Perdón Lo cierto también Es que está muy bien Esta impresora Porque tiene muchas Muchas configuraciones O sea Puedes imprimir El PLA Que es lo que estamos imprimiendo Pero también puedes imprimir PTC O PTG No estoy seguro De como se dice Que es el plástico Que viene en las botellas De agua No el tapón Sino las del resto Del material Y de hecho Una de las cosas Que me gustaría imprimir Es una recicladora De PTC Es decir Es una cosa Con la que tú Corras una botella de agua La pones Tiras de un hilo Y te va saliendo el plástico Y luego lo metes por un sitio Y no sé cuál Y se hace finito Y con eso Podrías imprimir en PTC Entonces claro Lógicamente Las temperaturas son diferentes Esta impresora Como es muy user friendly Tiene dos botones Que son Preheat PLA Y Preheat ABS Que son dos tipos De plásticos diferentes Me acabo de dar cuenta De que el micro está aquí Ahora de repente Mis oyentes Me escucharán mucho mejor Pero tiene básicamente Preheat PLA Y Preheat ABS Y en el caso del PLA Por ejemplo Pues las temperaturas Son algo inferiores El ABS necesita algo más Pero tiene muchas confianza Es como tiene el botón De Preheat automáticamente Es como cuando pones El horno a 240 Pues esto es lo mismo Solo que tarda Iba a decir Tarda un poquito más No, el horno también tarda esto Así que estando en 59 graditos de cama Y 200 grados de extrusor En cuanto pise A lo mejor no pise a los 60 Dale, dale, dale Le vamos a dar Al boat Y lo vamos a confirmar Tarda ahorita 41 ¿Vale? Muy bien Usa 3 metros de filamento Y ahora es cuando Debería Empezar A buscar Está tirando material Está tirando material No pasa nada De hecho Ha tirado bastante material Y creo que para ello Se va a limpiar Va a ir a una esquinita Y se va a limpiar Se va a tirar Sí, porque de hecho Lo está tirando Como podéis ver Tiene un hilito abajo Ese hilito De hecho Así que Luego cuando te dicen Que hay que limpiar Los extrusores por algo Mira, ahí se queda Vamos a quitárselo Ahí está Va a nivelarse Parece ser Y en principio Debería Creo Irse a la esquina O puede que no Sí Se va a la esquina Para tirar el material Ah, pero una línea Debería La pregunta es ¿Está a la altura adecuada? Sí No lo sé Ahora te lo digo No veo Sí, creo que sí que está A la altura adecuada Sí, creo que sí que está Sí, sí, sí Tiene mucha pinta Tiene mucha pinta Y ahora se va al medio Y se pone a imprimir Entonces va a empezar a hacer La primera capa de abajo Que va a ser La de alrededor O sea, esto no es todavía La barca como tal Esto es la de alrededor Va a hacer siempre Un poquito de Esto lo hace para que se pegue mejor Básicamente el material Se supone Entonces vamos a dejarle Que imprima Tranquilísimamente Y dentro de Hora cuarenta y uno Que básicamente van a ser Las dos de la tarde Aproximadamente Un poquito antes Puedes ver Mira, enfoca ahora Como está haciendo ya Porque ya no está haciendo Nada tan estático Ahora se está moviendo Muchísimo más Como podéis ver Esa es la gracia Que eso es algo Que la gente tampoco entendía En una 3D Lo que se está moviendo en 3D No es el extrusor Es la cama La cama se mueve En dos de las tres dimensiones No, en una Con el tiempo atrás Eso, perdón La cama se mueve en una El extrusor se mueve Izquierda, derecha Y donde está el extrusor Se mueve arriba o abajo Así que Tenemos aquí En grabapantalla Tiene el printing time Y el remake Que todavía no lo ha cargado Parece ser Y pues se irá actualizando Poquito a poquito Así que Vamos a dejarle Que vaya imprimiendo Y volveremos a ver Cómo han quedado los resultados ¡Suscríbete al canal! Lo tenemos Lo tenemos Ha terminado De imprimir Como podéis ver En la pantalla De hecho nos está marcando Que ya terminó Se está enfriando Poquito a poquito La base Y el extrusor Y demás Así que vamos a dar A confirmar Efectivamente Ya estamos de vuelta Y ahora es cuando Tenemos que Sacarlo de aquí Entonces vamos a quitar primero El hilito este Que Íñigo lo ha empezado Medio a quitar antes Pero ahí está Lo sacamos hacia el lado Y esto directamente Lo que hay que hacer Es con mucho cuidado Voy a tener que volver No lo puedo guardar de aquí ¡No! ¡Vamos! Íñigo Te pego una ¡Ah! ¡Quita! Entonces le vamos a Quitar por otro lado Le vamos a quitar La basecita Hasta que genera alrededor Ahí está Con mucho cuidado Y Y Tras quitarle la basecita Esta que genera Ahí estamos Así Vale Esto lo vamos a tirar después Y aquí es directamente Hacer con mucho cuidadito Así por debajo Fijándolo un poquito Sí Pero con cuidado Es verdad Que se me ha olvidado Un detalle Llamado En muchas ocasiones Metre laca Eso es importante Eso es bastante importante Para que no se te quede Pegadísimo Vamos a intentar sacarlo Vamos a ver La destrucción Del objeto directo Ahí estamos Entonces No pasa nada No pasa nada Esto es material sobrante Mira que bonito suena De hecho tú dirás Gaisca Pero se queda sucia la base Sí Es mejor Porque está más porosa Que es la idea Laca Laca Gaisca Entonces Tenemos aquí la figurita A la que va a haber que Retocar una gotita Voy a sacar Voy a meter esto hacia adentro Otra vez Está calentita todavía Vamos a sacar Ahí está Uno de estos Para quitarle un poquito Las esquinitas Ahí está Sin más Porque le queda Una gotita de hilos Por aquí Entonces le vamos a quitar Con cuidadito Los hilos Ahí está Y una vez quitados Los hilos Tenemos aquí En perfectas condiciones Nuestra figura recién impresa Que es efectivamente Un pequeño barquito Tremenda barca Eh Escúchame El nivel de detalle Que tiene esta mierda O sea Quiero decir Puedes ver las capas Tú Aquí Pero son prácticamente Inapreciables Estamos hablando De que esto El único patrón Yo creo que le puedes ver Como muchos son Desde arriba Cuando ves los propios patrones De Pues aquí por ejemplo En el techo Se nota un poco Como ha estado haciendo De lado a lado Aquí puedes ver el triangular Justo dentro Y desde debajo Con reflejo También se puede llegar a ver Los triángulos internos Que tiene Pero O sea Hay condis A rotundo Success O sea Quiero decir Mira esto Es la hostia Y es para mí Y es para ti Y es para mí Es para mí Un patrito De cáscara De hecho Habría que probar A ver si flota Claro que va a flotar Es locura Toma Es locurísima Descide este vídeo Tras un puto Mes y medio Para vosotros Treinta segundos Pero tras un puto Mes y medio Tenemos la impresión En funcionamiento Me hace súper feliz Así que A partir de ahora Pues a lo mejor Mis jugoditas y cositas Por ahí Que tengamos A mano Y os iremos enseñando Me dedicaré en Gaming Roomb Mira hoy impreso esto Claro que sí ¿Por qué no? Gracias por acompañarnos Como siempre Estoy feliz Soy un niño pequeño Este conde Nos vemos en próximas ediciones En Experimentos De Zucar Digital Estos realmente son los experimentos De la puta casa de Gaisca Pero me la sudo Porque esto De Zucar Digital Poca hostia Pero lo dicho Nos vemos en Experimentos De Zucar Digital En Gaming Roomb Se harán en todas partes Ya sabéis Lo podéis seguir en todas partes También para saber Lo que hacemos Más contenido como este Solo aquí En Euskade Digital ¡Suscríbete! ¡Gracias!